¿Nos podemos tutear? Sí, cómo no. Gracias por esta invitación, un inmenso abrazo a toda Argentina. Es que me recuerda un buen chiste, pero bueno. Dice que no hablaba muy bien, hoy a presente, ¿o puedo tutear? Sí, tutee menos más. Oye, bueno. Bueno, si querés cantamos también, ¿no? Ibas a perder audiencia. No, no creo. No, no, yo canto más. Ese es uno de los pocos abusos del poder que cometí cuando era... El único. Abuso del poder que cometía cuando era presidente. Ahora me quitan el micrófono, no me acuerdo. No, no, claro. En ese entonces me lo apagaban, me lo habían apagado, era más sutil el asunto. Gracias, Rafael Correa, por estar aquí en los estudios de la M750. Para, bueno, repasar algunas cuestiones, ¿viniste a la Argentina en plan de conferencias? Sí, me invitaron originalmente a la Cumbre de Comunicación Política, un buen amigo, Daniel Ivosco, la acepto siempre para colaborar. Y tengo queridos amigos. Pero como de costumbre, ¿no? Mi equipo tan entusiasta, cada vez que sabe que voy a un lado, me repletan de... Te llenan la agenda. Ellos creen que no me gustaría visitar Buenos Aires, ir a una buena librería, ver libros, ver a mis compañeros. Yo estudié con muchos argentinos, tengo hasta una sobrina. No, no, Correa no tiene que dormir. Entonces me ponen desde las 7 de la mañana hasta la medianoche actividades. Y también entonces tuve una conferencia para presentar un libro, en el cual participé, y tengo el lanzamiento de un documental. A las 18 en el CSK. Tenemos toda tu agenda. Ok. Y así que agradecemos este ratito. Ojalá... No me pido derecho a dormir. Dile a mi equipo que no sea malito, que de repente uno es un ser humano también. Claro. Que quisiera visitar la bella... O sea, no te va a quedar tiempo. Comerse un choripán en la costanera. Bien. Normal. Claro, claro. La vida que no te es nada. Ah, eso es lo más duro. Eso es lo más duro. No te es nada. Saber que tal vez nunca se va a recuperar esa vida normal. Créeme que duele mucho. No, porque en algún momento pensaste que era posible, ¿no? Sí, sí. Fue un gran error, una gran ingenuidad. No hay nada más hermoso que la vida cotidiana, común y corriente, por supuesto. Sin pasar las penurias que pasa mucha gente, sin inseguridad. Y poder vivir tranquilamente. Poder comer un pato de comida. Pero, bueno, eso ya está prohibido para nosotros. Pero, ¿por qué no? No hay que resignarse. ¿Qué pasó? Bueno, el precio de la fama, entre comillas. Más, mira lo que le pasó, por ejemplo, a Cristina. O sea, con el odio cae inoculado, uno tiene que cuidarse muchísimo. Es tremendo. ¿Sabes que tenemos un audio que yo no sé si está... Pero cuidado, que también es la gente que nos quiere. Pero no entiende que uno quisiera, de repente, tranquilamente estar comiendo algo y que la foto, el video. No, y más allá, lo hacemos con mucho gusto. Y no quiero que crean que uno es vanidoso, ni mucho menos. Todos somos vanidosos. Pero, en todo caso, es mi equipo. Mi equipo que cree que si voy a Buenos Aires, voy a México, no tengo derecho a dormir. Hay que poner actividad de las 7 de la mañana o de esa noche. Y 15 años peleando con esto es imposible. Rafael Correa está... Ya se programaron por eso. Ya se programaron. Rafael Correa está haciendo catarsis. No sé si se dan cuenta. Perfecto. Es un ser humano. Desfogándome un poco. Es un ser humano. Y está haciendo... Es que venía conversando con esto. ¿Tú crees que a una persona normal le ponen una cita a las 9 y media de la noche? A mí me la ponen sin avisar. Entonces, la conferencia es 6 de la tarde. La otra entrevista es 8 y media de la noche. Que es tarde porque era obvio que no iba a haber tiempo. Y después a las 9 y media de la noche, otra entrevista. Otra reunión. Y a las 7 de la noche. Y no me preguntan. Es normal. Yo tengo que acabar 12 de la noche. Empezar 6 de la mañana a 12 de la noche. Y 15 años peleando con esto es imposible hacerles cambiar el chip. Imposible. Es increíble. Porque uno piensa, claro, es verdad. ¿Y qué pasa con la esfera humana? ¿No? ¿Qué pasa con eso? No, están apuntando. Mañana, mañana. Acabo de revisar. Me está ayudando aquí una querida amiga, Johanna Asambley. Entonces, mañana a las 10 de la mañana, las previas para el taller con el bloque. 10 de la mañana, domingo. Perdón, el domingo. Oye, domingo. ¿Quién trabaja el domingo? No, no. Claro. Un desayuno, tranquilo. No, no. Y mi mamá pregunta. O sea, debe ser así. Ya nos está dando la nota a nosotros. Y que podés cancelarle algo. ¿No? Para que pueda ir a comprar libros a la calle Corrientes. Y después uno es el que queda como un mal genio. Perdón, en que estoy privadamente haciendo... No, está muy bien. Está muy bien. Solo entre nosotros tres aquí. Sí, claro. No nos está escuchando nadie. Nadie nos está escuchando. Bueno, ahora sí. Ahora estamos al aire. No, bendiga. Estuvimos al aire todo el tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, vos decías recién los discursos de odio, el cuidado que hay que tener. Sabés que nosotros tenemos un audio de cuando viniste el año pasado, que es impresionante porque es muy anticipatorio de lo que ocurrió. No sé si vos sos consciente o te acordás. Ahora los chicos de la producción lo están buscando. Sí, querida. Mi buena memoria es uno de los tantos mitos urbanos. No me acuerdo ni qué hice ayer. Bueno, no, porque fue en el marco de la charla hablabas de los discursos de odio. No, aquí, en la M750, el año pasado cuando viniste, escuchá lo que decías. La desinformación que genera cierta prensa para crear caos, para crear odios viscerales contra los gobernantes, que si te pegan un tiro crean que están haciendo patria, obviamente son intentos de golpes blandos. Mientras no, se controle en buen sentido la prensa. ¿Cuál es el control? Que digan la verdad. Y que digan la verdad objetivamente. Por ejemplo, lanzar una noticia falsa al sector financiero puede crear caos financieros que puede hacer colapsar una economía. ¿Escuchaste lo que dijiste? O sea, para creer que si pegan un tiro algún dirigente estará haciendo patria. Eso es lo que buscan. O sea, inoculan odio para que alguien se crea héroe disparando contra Cristina, contra Correa, contra Lula. Y después esa misma prensa que manipuló, porque no es solo asesino el que apretó el gatillo, sino aquellos que indujeron a ese acto. Eso mismo que indujeron ese acto, esa prensa con doble moral o abiertamente hipócrita, se va a rasgar la vestidura y va a hablar bien bonito de Cristina una vez que ya está liquidada. Entonces, sí, no. Eso es lo que buscan cada día para tratar de neutralizarnos. Y bueno, sí, le hacen complicar la vida a uno, se juega la vida tal vez a cada momento, pero también le hacen daño a la democracia, le hacen daño a la sociedad, le hacen daño al país. ¿Cómo te enteraste del intento de asesinato de la vicepresidenta? ¿Cómo te impactó? Bueno, primero por redes, y no entendía bien lo que había pasado, y luego pues casi no veo televisión allá en Bélgica, y vi los noticieros, ¿no? Por supuesto que me impactó muchísimo, y te imaginas cómo le impacta a mi familia, y el terror que tiene que no venga a Latinoamérica. Entonces, sí, el daño que se hace es enorme, pero eso es lo que buscan, ¿no? Ahora, no entienden que no nos van a derrotar de esa manera, y que además, si uno quisiera salir corriendo, ya no puede ni siquiera hacer eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es luchar con mucha más fuerza, y al final del día, derrotarlos democráticamente, recuperar nuestros países, recuperar la senda del desarrollo, y bueno, cuidarnos. Vos decías, o el título de tus conferencias es, no hay receta, hay convicciones. Hay principios. Hay principios. ¿Cuáles son? No, no, pero eso es más bien, a nivel técnico, yo no soy especialista en comunicación política, algo de experiencia tengo por la... No, pero mirá lo que decías de los discursos de Oliver. Sí, no, no, pero el asunto es que, por ejemplo, cuando yo me lancé en el 2006, tuvimos un consultor centroamericano, muy lógico, ¿no? Premisa uno, Correa tiene dos maestros y un PHD. Premisa dos, principal problema del país, la economía, el trabajo. Premisa tres, entonces Correa debe ser el candidato a la reactivación económica del trabajo. Pero eso era una oferta más del montón, un rubro más de la lista de compras, no rompíamos esquema. Entonces nosotros botamos eso a la basura, que era muy lógico, no hay recetas por eso, y es arte, no es técnica, es importante la técnica, pero, o sea, por más que alguien sea técnico, si no tiene talento, no va a ser un Maradona para el fútbol. Maradona incluso sin técnica va a ser, sin entrenamiento sistemático va a ser un genio, pero obviamente con técnica, pues, inigualable. En todo caso, nosotros por feeling, ¿no?, por olfato, dijimos, no, la patria está destrozada, la gente está desmotivada, busquemos una ilusión movilizadora, volver a tener patria, ese fue nuestro, la patria vuelve, ese fue nuestro eslogan, y los focos europeos decían, nadie tiene lo que es la patria, esto está fuera de moda, esto no va a funcionar, la gente quiere cosas tangibles, pan, techo, empleo, trabajo, casa, carretera, no, la patria. Y fue una ilusión movilizadora que funcionó, ¿no? La revolución ciudadana. Entonces, no hay recetas, hay principios, ¿no? Hay principios, sí, por ejemplo, para comunicar tiene que hacer esto, esto, pero no es que A más B igual a C, eso no funciona. No, y además, después están las respuestas a eso, fuiste 10 años, ¿no?, presidente de Ecuador, como en el resto de, como en la experiencia de Brasil con Lula, la de Argentina con el kirchnerismo, como, bueno, Venezuela con sus características particulares, la región, esa región que se configura post-Nualalca, la de crecimiento socioeconómico exponencial de las clases medias, clases bajas, en todo el continente. ¿Cuál es la ecuación ahora? ¿En qué momento de la región estamos? Yo creo que hay un retorno evidente de gobiernos progresistas que no es independiente la primera ola. Mira, objetivamente, o sea, ahí están los indicadores. Del 2002 al 2014 probablemente fue la mejor época de la historia de América Latina. Más aún fue la crisis en el 2008, mientras Estados Unidos y Europa tenían graves problemas de crecimiento, América Latina crecía, reducía pobreza, reducía desigualdad. Éramos ejemplos para el mundo. Eso es indudable, ahí están los indicadores objetivos del Banco Mundial, Fondo Monetario, que no son precisamente organismos progresistas o de izquierda, ¿no? Vino la restauración conservadora, sin límites, sin escrúpulos, por todos los medios, democráticos, antidemocráticos, y democráticos entre comillas, porque aquí en Argentina se puede decir que ganaron democráticamente. No es cierto. Scioli no perdió contra Macri, Scioli perdió contra el Grupo Clarín. Mientras haya tal injerencia en la prensa hegemónica, no habrá democracia, no nos engañemos. Para que haya elecciones libres, habrá información, lo que recibo es manipulación. Nos han robado la libertad, la verdad. Los guardianes de la verdad, la prensa. Entonces, mientras no se regla ese problema, no tendremos ni siquiera democracias formales, porque democracias reales nunca hemos tenido. Es decir, igual las condiciones. Clarín le ganó a Scioli, decís, es temeraria la frase, coincidió. Yo no creo que sea temeraria, es evidente. Se pueden ver los titulares, se puede ver la distorsión de la vida. Ahora, el tema es que nunca perdió, Rafael. La obscena, el obsceno sesgo electoral a favor de ciertos candidatos. Eso no es correcto. Es otra misión, la de la prensa, informarnos. Se los guardianes, la verdad, y como te decía, son los primeros en robárselas. Bueno, se perdió en Argentina, se le dio el golpe de Estado de Irma, la traición en Ecuador, el golpe de Estado contra Evo Morales, pero vuelven los gobiernos progresistas. ¿Por qué? Te decía que la segunda ola no es independiente de la primera, porque ya tienen cómo comparar. Ahora, son condiciones distintas. Yo creo que son gobiernos progresistas, más heterogéneos. Nosotros teníamos mucha confianza muta, teníamos nuestra diferencia. Mi visión no es la misma que Lula, no es la misma que Hugo Chávez, pero nos queríamos como hermanos. Nos desconfiamos entre nosotros, en nuestra recta intención. Pero tú ves, por ejemplo, un Boric atacando a Venezuela cuando Venezuela está bloqueada por una economía de guerra. Qué fácil que ve los toros de lejos. Esas contradicciones no habían en la primera... ¿Caen en el posibilismo? Esas contradicciones no habían en la primera ola progresista. Y una segunda diferencia crucial, yo creo. La derecha está más preparada. A inicio del siglo, como si la agarramos descuidada, atordida, se logran muchos avances, pero ya tienen experiencia. Les van a poner por todos los medios a cualquier cambio. En otras palabras, esa nueva ola progresista tal vez va a enfrentar obstáculos mucho mayores que lo que nosotros enfrentamos, porque ya hay una derecha articulada con recursos ilimitados, con respaldo internacional, de embajadas y todo aquello, para oponerse a cualquier cambio. ¿Están hermanados ellos ahora? Sí, sí, sí. Yo creo que se articularon nacional e internacionalmente. ¿Y con rasgos, ves los rasgos neofascistas de estas nuevas derechas? Sí. No me gusta utilizar mucho esta palabra. La izquierda, es una crítica que tenemos que hacernos, la utiliza muy fácilmente. Cualquiera que, qué sé yo, que dice, estoy contra esto, fascista, y se lo utiliza con mucha facilidad. Pero sí hay, indudablemente, rasgos fascistas. Yo te decía, vino sin límite en escrúpulos. Por ejemplo, la derecha que nosotros enfrentamos, UNASUR, se creó con gobiernos de derecha. Álvaro Uribe, Alan García. Vino la nueva derecha a destruir, incluso, la integración, que va más allá de ideologías. Es nuestro destino histórico, como decía Bolívar. Sí, los estados nació, ¿no? El inexorable decreto del destino. Pero el mundo del futuro debe ser un mundo del bloque. Ya tenemos el bloque europeo, tenemos el bloque de Estados Unidos, que son 50 estados, la unión más perfecta en la historia de la humanidad, tal vez. Rusia es un bloque en sí mismo, el país más extenso del mundo. China, 1.400 millones de habitantes, el Medio Oriente, actúa como bloque. América Latina tiene que actuar como bloque para tener presencia en el concierto internacional. Eso es más allá, izquierda o derecha. Atentaron contra la integración, que es un mínimo común. Atentaron contra la democracia, que era otro mínimo común. El golpe de Estado contra Evo, contra Dilma, contra nosotros. O sea, lo que se dio en el 2018 con la traición de Moreno, una consulta absolutamente inconstitucional, fue tomarse el Estado. Y hoy el Estado está atrapado por esa fuerza. Y ya no se respetan los derechos humanos. Mira lo que es el lawfare. Mira la persecución de movimiento. Se lo dice de frente. El correísmo, tú puedes escuchar a Lazo. Mi principal objetivo es que no vuelva el correísmo. Un presidente tan mediocre diciendo eso. En lugar de decir, mi principal objetivo es dar prosperidad, sacar el país de su desarrollo, combatir a por eso. Mi principal objetivo lo dice. Está escrito, está grabado. Entonces tú ves que es una izquierda, es una derecha, ya que no tiene límites de escrópolos, sí. Y en algunas cosas presenta rasgos fascistoides. Tan paralelo a lo que ocurre en la Argentina, ¿no? O sea, no quieren, quieren que el kirchnerismo se muera para siempre. Tanto que casi... O sea, tienen una democracia siempre y cuando no cambie nada. Pero cuando viene un actor que puede cambiar algo, al diablo la democracia, ni que le más al actor. Y una vez, que ya no hay peligro de nada, que la democracia cambie algo, ahí si hablemos nuevamente, democracia, el pluralismo. Siempre y cuando, pluralismo, hasta aquí, me explico. Siempre y cuando estos no participen o estos no existan. Es una doble moral terrible. Alan Longhi. Presidente, tuvo un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo fue ese encuentro humano? ¿Cómo la vio después de tanto tiempo? Bueno, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas verla viva, ¿no? De darle un gran abrazo y verla bien. La vi como es ella, llena de energía, lúcida, muy lúcida, no muy clara. Cristina es una persona brillante. Entonces, no, fue un encuentro para mí, no sé, para Cristina, para mí muy emotivo. Yo la quiero muchísimo y verla viva. Ojalá todos tengamos claro que lo que pasó es un milagro. Un gatillero y no sale la bala. Cristina está viva de milagro. Entonces, me dio mucha emoción. Es el hecho más grave desde el regreso de la democracia en Argentina, lo que ocurrió el atentado a la vicepresidenta. Sin embargo, como vos reflejabas recién, la prensa hegemónica, la prensa líder, digamos, o si queremos medirla en algún parámetro, la prensa concentrada, son grupos políticos sin control democrático, estos medios, el grupo Clarín, La Nación, etc., y satélites, no lo meritúan de esa manera. Y eso genera construcción de sentido. ¿Peleamos contra eso también? Por supuesto. Te construyen narrativas absurdas. Ellos decían que es coyuntura, que no, dándole relevancia a algunas noticias, otras no. O sea, ¿tú te acuerdas del 30 de ese, el 2010? Donde están los videos, centenas de testimonios, pero videos grabados, las balas en el carro del presidente. Sí, tu vida corriendo peligro. Y dicen que fue un show. La prensa todavía sostiene que fue un show, que todo fue un montaje. O sea, ya es irracional. ¿Por qué se puede hacer contra esa irracionalidad? Le decimos a nuestra audiencia, le contamos a nuestra audiencia, estás hablando de Rafael, estamos hablando, lo tuteamos irrespetuosamente, pero bueno, él lo aceptó. Estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael. Siempre conoce solamente tutear. Tutear, tutear, tratar de tú a tú con Rafael Correa. Y él está recordando aquel, tenía que cuasi atentado, golpe de estado de la policía ecuatoriana, que un sector de ella que se subleva y que tuviera corrido riesgo. O sea, cualquier sublevación de una fuerza armada ya se considera golpe de estado, pero no solo fue la policía, fue parcialmente la fuerza armada. La fuerza aérea se tomó el aeropuerto, se tomaron el Congreso Nacional, se tomaron los medios públicos, cerraron carreteras. Pero no, todo fue un show, todo fue un montaje. O sea, 12 años después dicen que esto es un show, que es algo increíble. O sea, ya irracional. Es la receta, ¿no? Porque sobre el atentado a la vicepresidenta... Negarlo es innegable, es impresionante. Sobre el atentado a Cristina, que pretenden instalar lo mismo, que no existió. Sí, pero gracias a Dios yo vi unas encuestas que 70% de la gente sabe que fue verdad. Solo un 30% es fanático, que puede decir que llueve para arriba, de acuerdo a sus convicciones y a sus odios, ¿no? Sostiene que no es verdad. Pero la inmensa mayoría sabe que fue verdad el atentado. Presidente, ¿cuánto hay de...? Usted recién hablaba, ¿no?, acerca de algunas contradicciones que se dan en determinados gobiernos de atracción popular. ¿Cuánto hay de negociación? Porque una lectura que se hace es, bueno, no podemos aplicar las políticas duras como en su momento. Por ejemplo, aquí la ley de medios, ¿no? Porque eso nos resta votos, piantavotos, dirían. ¿Cuánto hay de negociación para tratar de conseguir consensos detrás y hacer concesiones en esa negociación? ¿Por qué la ley de medios resta votos, en primer lugar? No, para mí no, pero eso es lo que piensa un sector de este gobierno, por ejemplo. No, precisamente, por guiardos, por mitos, cometemos grandes errores. Hay que saber comunicar. Nadie está contra la libertad de prensa. La libertad de prensa es mentir, engañar, jugar con la reputación de los demás. Eso no es libertad de prensa. Eso es sancion... Mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Han sancionado con casi mil millones de dólares a un periodista que se pasó diciendo que una matanza de Sandy, no recuerdo... No era verdad. Y las víctimas lo denunciaron, lo demandaron. El agente del FBI que arriesgó su vida, lo demandó. Bueno, su liana Zanz. Le ganaron el juicio. Tiene que parar más de 900 millones de dólares. Imagínate si nosotros, si existieran esos esquemas, que formalmente algunas veces existen, pero los jueces no se atreven a aplicarlos. Por ejemplo, lo que estamos hablando, el 30S, decir que no fue verdad cuando hubo cinco muertos, cuando casi me matan, cuando están los disparos en el carro presidencial. Imagínate si aplicáramos esas leyes. Imagínate para los que niegan el atentado contra Cristina si se aplicaran esas leyes. Entonces, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo a la prensa. Si se comunica bien, la gente sabe que estamos haciendo lo correcto y que estamos defendiendo sus derechos. Porque no se trata que el gobierno pueda sancionar a los medios. Se trata que el ciudadano pueda defender su derecho a la verdad. Y yo estoy en una campaña para tratar de lograr que la verdad sea un derecho humano. Bueno, la Carta de Naciones Unidas de 1948 es anacrónica. Pone como derecho humano hasta derecho de propiedad intelectual. O sea, ya eso es bien cuestionable. Y cosas fundamentales como el derecho a la verdad. Porque si te roban la verdad, puedes odiar a alguien que ni conoces. Como sociedad tomamos las decisiones de acción colectiva más equivocadas, más absurdas. Y nos mantienen en el subdesarrollo. Es algo fundamental, vital. El derecho a la verdad. Hay que comunicarle a los ciudadanos que lo que estamos es defendiendo su derecho a la verdad. La ley de medios que yo aprobé, que pasamos nosotros en Ecuador, fue primero establecida en la Constitución. Y esa Constitución fue aprobada en consulta, en referéndum, ¿no? En votación. En votación. Luego, como nos bloqueaban, ¿ya? Y no se podía avanzar con la ley de comunicación. Yo no tenía mayoría en asamblea. La propuse en una consulta popular como una pregunta independiente. Volvió a aprobarle al pueblo ecuatoriano. Que hay que hacer una ley de comunicación para tener verdadera libertad de prensa. No era solo una ley de medios, ¿no? Iba mucho más allá. Pero para tener verdadera libertad de prensa. No los abusos de esa prensa, utilizando su poder sin contrapoder. No esa libertad de prensa para hacer lo que les dé la gana. Si no, verdadera libertad de prensa y respetándose los derechos. Por ejemplo, el derecho a la reputación. Entonces, tú me dices que hay que hacer concesiones. Bueno, por supuesto que en política hay que hacer concesiones. Pero sin pasar cierta línea roja. Si no es traición. Si no es fraude democrático. Si tú quieres llegar a la presidencia o cualquier puesto para calentar el puesto. Una vez escuché de un presidente ecuatoriano, Gustavo Novoa, una de las frases más mediocres que he escuchado. El principal deber de un presidente es mantenerse en el puesto. Qué vergüenza, ¿no? Yo prefiero irme a la casa a traicionar la confianza de mi pueblo o el mandato del pueblo ecuatoriano o el pueblo al que estemos representando. En todo caso, si tú vas a calentar solo un puesto, eres un fraude democrático. Más aún si eres de izquierda. Tú vas a cambiar las cosas. ¿Y por qué cambiarlas? No es que estamos locos. Pero llevamos 200 años de su desarrollo. Ya no son suficientes. Hay que intentar algo nuevo, algo diferente. El tema es central que estás tratando porque nos toca a nosotros en la médula de la construcción del Frente de Todos porque hay errores del gobierno que pueden llevarnos a la derrota electoral del 2023. Por ejemplo, las concesiones al Poder Real, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario que hemos hablado aquí. El año pasado también hablábamos del acuerdo. En ese momento nosotros no habíamos acordado todavía con el Fondo Monetario. La Argentina ya acordó con el Fondo Monetario y estamos en un co-gobierno. O sea, el ministro de Economía tiene que ir a Washington una vez cada tres meses o menos y ajustar las cuentas y entonces se ajusten. Yo recuerdo una campaña tuya. Vos decías, el gasto eres tú. Entonces, cuando se hablaba del gasto público, ¿no? El gasto eres tú, tus escuelas, tus hospitales. Bueno, y justamente, por ejemplo, en este momento el fondo nos obliga a achicar el gasto. Entonces tenemos un presupuesto que se está por aprobar que achica el gasto. Digo, son situaciones cuasi dilemáticas porque enfrentando el poder, bueno, se corren los riesgos que se corren y no enfrentando el poder se corren los riesgos que se corren. Mira, gobernar es un arte. Y como te decía, hay que saber hacer concesiones, objetivamente ver los poderes reales, ver los riesgos, buscar lo mejor para tu pueblo, pero sin pasar ciertas líneas rojas, ¿no? Yo tuve, yo soy un crítico de los acuerdos de libre comercio. Yo tuve que firmar un acuerdo con Europa, no se puede llamar de libre comercio, pusimos, nombramos dos años en negociar más que dos años adicionales a Colombia y Perú que negociaban con nosotros. Ellos firmaron dos años antes porque hicieron más concesiones, pero tuvimos que firmar. Porque, por ejemplo, si Colombia, ya había firmado con Europa, Colombia produce banano como nosotros, produce rosa como nosotros, iba a entrar en mejores condiciones y nos quebraba nuestra industria. Entonces tienes que ver todos esos factores reales. Lo principal es cuidar el objetivo fundamental, que es el bien común de tu pueblo. Estamos hablando con Rafael Correa. Me están llegando mensajes, pero una cantidad. Uno de ellos dice, paren de explotar a Mashi Rafael. Gracias. Gracias, por favor. Una docente de la Facultad de Periodismo de La Plata, Rocío López. Me mueva una organización al respecto para defender los derechos laborales de Mashi Rafael. ¿Nos esperas unos minutitos breves de tanda y volvemos? Por supuesto. Estamos con el ex presidente de Ecuador, líder regional, Rafael Correa. Una señal. Nuestros estudios. Al vivo el ex presidente de Ecuador, el líder regional, Rafael Correa. Dame coordenadas, Analia. Silo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad. Recordemos que hoy la máxima será de 25 grados en esta zona del país, con la probabilidad de lluvias, tormentas hacia la tarde y hacia la noche. Cantidad de mensajes, Rafael. Básicamente, mucho amor de nuestra audiencia, de gran parte de la Argentina, que nos están inscribiendo de todos lados, más allá de la Argentina misma, saludándote. Muchísimas gracias a todos y a todos. De verdad, de verdad. Por preocuparse de los derechos laborales del Mashi. Y tenés gente también que se está ofreciendo defenderte si necesitas. Sí, por supuesto. Por acá también, ¿eh? Bueno, hablando de defenderte, ¿cómo está tu proceso de defensa, la persecución, la proscripción, el lawfare, la receta del lawfare regional, tan parecidos los casos de Argentina y Ecuador? Hasta con marca registrada, porque nosotros también nos inventaron un cuaderno. De prueba, supuestamente que se habían registrado sobornos. Mira lo deficioso que es el caso, y la prueba del caso. Eran sobornos 2012-2016, ¿no? Bueno, ahí estaba Moreno, el vicepresidente, pero no, él no supo nada. Nosotros somos los que tenemos una organización de acá los sobornos, pero el vicepresidente no sabía nada. No tenía nada que ver él, claro. Y que había un cuaderno donde había anotado una asesora, pues, de tercer nivel, los sobornos que recibíamos. Se demostró que ese cuaderno era del 2018. Tuvo que cambiar su versión y decir que lo había hecho en un viaje de Guayaquil a Quito. O Quito-Guayaquil era de Johanna, ¿no? Bueno, el cuaderno tiene 33 páginas. El vuelo, Quito-Guayaquil demora 30 minutos. Ah, pero rápido. Hablaba en presente. Vino hoy día, Alexis Mera, pedirme tanto. En presente del 2018. O sea, eso es más falso que billete de 250. No pasa nada, no pasa nada. No, pero esa es una de las tantas pruebas. Pero es gracioso, nos da gracia, pero es trágico. Claro, pues. O sea, como han existido sobornos, pedían un contrato a cambio de dinero. No existe, todo es un montaje. Pero son los titulares de la prensa. En la repetición está la demostración. Nadie se preocupa de pedir pruebas. Si hubiera una prensa decente en Ecuador, hegemónica, jamás hubiera podido ocurrir una barbaridad así. Bueno, resulta que el caso fue en plena pandemia. Y te estoy hablando de mi caso. O sea, hay centenas de casos contra mi equipo de gobierno, de las cosas más ridículas. Pero en todo caso... Sí, pero tenés medio gabinete exiliado, ¿no? A Ricardo Patiño, canciller, por dar un discurso en una reunión partidista, ni siquiera pública. No era un mitin en la plaza. Era en un salón donde digo, tenemos que ir a la resistencia combativa, intigación a la rebelión, orden de prisión. Eso es lo que hemos tenido que aguantar, ¿no? Imagínate si en mi gobierno hubiera sucedido aquello. En todo caso, en plena pandemia, año 2020, teníamos elecciones de 2021, inscripciones empezaban 18 de septiembre del 2020, inscripciones para candidatura. A mí querían ponerle vicepresidente o asambleísta por los migrantes, ¿no? Bueno, en plena pandemia, el COVID, se prohíben todos los procesos, a no ser que sean de flagrancia en el campo penal. Dos mil procesos paralizados, juicios paralizados, menos el caso Soborno. En tiempo récord, intigación previa, primera instancia, segunda instancia. Ah, casación, casación la hicieron en 17 días. Una sentencia de 800 páginas. 17 días. Y eso demora más de un año. Y dirán, ah, este, bueno, en tiempo récord se hizo todo, y como no tenían pruebas, porque no existe Soborno, pero incluso, y merece Soborno que quieran, ¿yo qué tengo que hacer ahí? La sentencia, pero está, está escrito, es por influjo psíquico. No. Que yo he manejado por influjo psíquico, ¿no? Una organización criminal, ¿cuál es la organización criminal? ¿Y con eso? Mi ministro, secretario de Estado, empresarios que ni conozco. Con eso te condenaron. El 17 de septiembre, a las 20 horas, sacan la sentencia final definitiva, quizá no me habría hecho político, y yo tenía que inscribirme el 18 de septiembre. O sea, es clamorosamente evidente, pero no pasa absolutamente nada. Y alguien dirá, pero son tres tribunales que ratificaron la sentencia. Todo está tomado en Ecuador. Y tal vez lo que no saben, es que sacaron, destituieron ilegalmente, 70% de la Corte Nacional. Dejaron un 30% de jueces con la consigna de perseguir, ¿no? Y el resto fueron puestos a dedo. De los tres tribunales, de tres cada uno, nueve jueces, dos eran miembros estables, siete fueron a dedo, puestos a dedo. Solo para nuestros vicios. Eso ya ha sido denunciado hasta por el relator de Independencia Judicial de Naciones Unidas. Es monstruoso. Pero no pasa nada porque es contra Correa, es contra la izquierda. Bueno, es una receta calcada, pasa lo mismo aquí. ¿Crees que va a pasar en la causa de vialidad lo mismo con Cristina Kirchner? Hay que ver cómo está la justicia aquí tomada. A veces jueces cobardes, que solo copian los titulares de prensa, jueces abiertamente corruptos. Pero lamentablemente, si te metes a juez, no solo debes hacer lo correcto, debes ser heroico. Debes hacer lo correcto a cualquier costo, si no, no te metas a juez. Esas recetas del lofer que se repiten en Ecuador, en Argentina, en Brasil, ¿cómo se sale de eso? A esta altura, hazlo con todo este tiempo de proscripción. ¿Se piensa en algún diagnóstico? Pero es claro, Sinti. El eje fundamental de eso son los medios de comunicación. Hay otras cosas accesorias. Ay, tenés que decirlo bien fuerte porque aquí muchos desoyen. Muchos desoyen del propio gobierno. Pero en todo caso, hay cosas accesorias, ¿no? No tan accesorias. No hay casualidades en Sudamérica. O sea, las dictaduras de los 70 no es que fue casualidad. Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. No, era el plan córner. Plan sistemático. Aquí no es casualidad porque persigan a Lula, a Dilma, a Cristina, a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Evo Morales. Es una estrategia regional donde ha aportado a Estados Unidos, por lo menos tolera, si es que no induce, si es que no impulsa. Y ha creado las condiciones porque desde hace mucho tiempo, eso hay que reconocerle a los gringos, son pacientes, son inteligentes, planifican a largo plazo. Han puesto escuelas de fiscales, escuelas de jueces, seminarios de Estados Unidos, visa para cinco años a los jueces, si se portaban bien. Han cooptado gran parte de nuestra justicia. Pero el eje fundamental de todo esto, nadie se engaña. Son dos ejes formales. Los medios de comunicación y un sistema de justicia cooptado. Pero al final del día es lo mismo porque lo que ayuda a someter a ese sistema de justicia es la prensa. Entonces tiene una prensa que coge un caso aislado que el conserje del Ministerio de Agricultura en la provincia de Loja compró llantas con sobreprecio y declaró que el culpable era Correa y te crea toda una narrativa. Pero hasta el punto que ya en la repetición está la demostración y la gente ya consume eso y es una verdad física y hasta la gente logra consentimiento, logra consenso y hasta la gente más noble aplaude a las más grandes canalladas y ya ni se preocupa ni siquiera de pedir pruebas. Ya está en los titulares de la prensa. Por ejemplo, en el caso de soborno, pide un contrato de cambio de dinero, es solo soborno. No hay, no existe. No existe. Es una asesora mía que espalda, puso una empresa y pedía plata para tramitar, para tráfico de influencia. Entonces le dijeron, te vas presa tú con toda tu familia que trae esa empresa si no acusas a Correa. Bueno, sí, lo acusé, hice ese cuaderno y se inventaron soboros. No existe. Esa asesora no tenía capacidad del contrato de pagar factura. ¿Dónde está la factura? ¿Dónde está el contrato de cambio de dinero? No existe. Pero nadie se preocupe, eso es irrelevante. Lo dio la prensa. Y jueces temerosos o abiertamente corruptos o abiertamente politizados solo copian los titulares de prensa. Pero aquí la ley fundamental es la prensa que genera consenso, consentimiento, narrativas, destruye la reputación. Y algunas veces, yo he escuchado otra vez a un analista, no, pero esto también ha ocurrido con la derecha. Sí, algunas veces se persigue, se hace el offer contra dirigentes de derecha como lo pasó Alan García. Pero es la excepción, porque es tan sencillo como esto. ¿A quién pertenece la prensa? A los grupos de derecha, a las élites. Entonces lo sistemático y generalizado en esta época es contra dirigentes de izquierda para lograr con el offer lo que no han logrado en las urnas, derrotarlo. Y no lo van a lograr tampoco con el offer, pero generan costos, sufrimiento innecesario, un gran daño a nuestras familias, a nuestras personas, pero también a nuestro país, a nuestros países. Ecuador está destrozado. Solo se han dedicado a odiar, a perseguir. Está destrozado. Yo dejé el país como el segundo más seguro de América Latina. Destrozaron todo. Hoy somos el tercero más violento de América Latina. Hoy Esmeraldas, una querida ciudad del norte del país, está entre las siete más violentas del mundo. Cuando antes, de las diez ciudades más seguras de América Latina, cuatro eran ecuatorianas. O sea, el cambio es dramático. Es imposible de creer. Y eso que revelamos con Página 2 en aquella investigación que yo encabecé, todo el entramado offshore de Guillermo Lazo, que después y luego se comprobó en los Pandora Papers. Pero tú ves la doble moral y la impunidad. O sea, un presidente implicado en Pandora Papers, que de acuerdo con nuestra ley, no puede ser ni siquiera candidato. Claro, porque tiene país oficial. Pasamos una ley, porque en la lucha contra la corrupción es una gran hipocresía. La lucha contra la corrupción en Estados Unidos y Europa se rasga la vestidura. ¿Dónde está la principal corrupción? Y de gran, de altos vuelos. En los precios fiscales, pues. En esa guarida donde no hay control de nada. Tú puedes detectar un sobreprecio, comparar los dos precios y decir, no, no, aquí es sobreprecio y esto es corrupción. ¿Cómo compruebas una coima depositada en un banco en Andorra o en Luxemburgo? Entonces quieren verdaderamente luchar contra la corrupción. No sean sinvergüenzas. Eliminen esos paraísos fiscales, esas guaridas inmorales. ¿Pero dónde están esas guaridas inmorales? Nevada, Dakota del Sur, Florida, Estados Unidos, medio Caribe, anglosajón, parte del Commonwealth, jefe de Estado, el rey, antes era la reina, el rey de Inglaterra. O en la propia Europa, Luxemburgo, Andorra, Malta, etc. Entonces es una doble moral impresionante. En todo caso, Lazo por eso se vio ir y ser juzgado. No podía ser candidato, debió ser destituido. Con nuestra ley, ¿no? Que basamos en mi gobierno, los servidores públicos no pueden tener operaciones en paraísos fiscales. Segundo, cometió perjurio, porque él dijo que no tenía, y ya se la descubrió, ¿no? Y tercero, pues es evidente que no ha pagado impuestos por ese dinero que tiene en paraísos fiscales. Le ocultaron todo. Entonces existe una doble moral impresionante, una impunidad institucionalizada. No es contra la corrupción, es contra los gobiernos populares. Por supuesto, es descarado. No hay justicia. Lo que hay es persecución contra un grupo político. Estamos, tenemos que terminar, no porque querramos, sino porque tenemos que dejar de explotar a Rafael Correa. Porque tiene que ir a hacer otras cosas de la agenda. La parte difícil es cuando no puede dormir porque tiene que preparar una conferencia. A mí me interesó, perdón, lo del influjo psíquico, si lo tiene. Yo lo tengo, lo presenté en la conferencia. Quiero saber si vamos a ganar el Mundial de Qatar. Ah, con influxo psíquico, aquí ya me dicen. Sí, con influxo psíquico dice sí. Y un buen broche de oro para el cierre de la carrera de un extraordinario jugador y gran ser humano como Lionel Messi. Lionel Messi merece a Argentina ser campeones mundiales. Y por si acaso, por el influjo psíquico ya me dicen Calimán, el hombre magnífico. ¿Te acuerdas de la tira cómica mexicana? Que tenía poderes psíquicos. Estamos despidiendo. La última, una línea. ¿Qué ves en Brasil, en el balotaje? Lula ganará, pero va a ser muy difícil gobernar con la oposición que tiene. Rafael Correa, gracias por este contacto con la M750. Un honor y un placer y de verdad muy agradecida. Muchísimas gracias, Cintia. Sí, contento de estar aquí. Un abrazo a nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Rafael Correa, en los estudios de la M750. Una señal. TIR de Bardal, agregado al agua del radiador. Es anticongelante, refrigerante y anticorrosivo todo el año. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un superpréstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar Para cartera de consumo, sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022. O hasta agotar stock de mil préstamos, lo que ocurre primero. Los accionistas de Banco Santander, Argentina, sean, no responden en exceso de desintegración accionaria. Estrella de noche, estrella de día. Es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa. Te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañal es estrella. Estrella, pañal es estrella. Suavidad, protección, calidad a función. El mismo pañal para la noche y el día. Pañal es estrella de noche y de día. En Bea le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. Segundo al 80 en pañales Haggis, Protect Plus y Flexi Comfort. Además, 30% de ahorro en jabón para la ropa Skip. Y milanesa de nalga de Novichito el Kilo, 1.099 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 899 pesos. Encontralo en Bea y en Bea.com.ar. Válido el veintiuno a veintitrés de octubre para la sucursal Bea de la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Central Ríos y Santa Fe. Hace veintinueve años abrimos el primer Easy de Argentina con el objetivo de estar en cada rincón del país. Por eso, en el último año abrimos tres locales nuevos en Buenos Aires. Montegrande, La Luz y Unicenter. Seguro tenés uno cerca. Easy. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Una señal. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Hora ocho, cincuenta y un minutos, dieciocho grados cuatro décimas, la temperatura y sensación térmica, cielo despejado en Buenos Aires, humedad de ochenta y tres por ciento. Rafael Correa aseguró que Cristina Kirchner está viva de milagro. Por AM750, el expresidente de Ecuador sostuvo que la vicepresidenta es una persona brillante. A mí se me llenaron los ojos de lágrima, verla viva, ¿no? De darle un gran abrazo y verla bien. La vi como es ella, llena de energía, lúcida, muy lúcida, no muy clara. Cristina es una persona brillante. Para mí, no sé, para Cristina, para mí muy emotivo. Yo la quiero muchísimo y verla viva. Ojalá todos tengamos claro que lo que pasó es un milagro. Un gatillero y no sale la balda. Cristina está viva de milagro. Entonces, me dio mucha emoción verla. Además, aseguró que los discursos de odio dañan al país y la democracia. O sea, inoculan odio para que alguien se crea héroe parando contra Cristina, contra Correa, contra Lula. Y después esa misma prensa que manipuló, porque no es solo asesino que apretó el gatillo, sino aquellos que indujeron. Esos mismos que indujeron exactos, esa prensa con doble moral o abiertamente hipócrita, se va a rasgar la vestidura y va a hablar bien bonito de Cristina una vez que ya está liquidada. Sí, le hacen complicar la vida a uno, se juega la vida tal vez a cada momento, pero también le hacen daño a la democracia, le hacen daño a la sociedad, le hacen daño al país. Choque y vuelco en Núñez entre un patrullero y un auto particular. En la calle. Ocurrió después de las 7 de la mañana en la esquina de Moldes y Crisolo Galarralde. En total, 5 personas resultaron heridas y no hubo que lamentar víctimas fatales. Según los testigos, el coche policial circulaba a alta velocidad cuando impactó contra el Fiat, el cual quedó invertido. Las mujeres que iban en ese vehículo, a pesar del golpe, salieron por sus propios medios. En el lugar, cerrado al tránsito, trabaja bomberos de la ciudad y personal del SAME. Su titular, Alberto Crescenti, habló con la prensa y dio detalles de la situación. Una colisión de covil policial con vehículos particulares. El vehículo particulares está voltado. Tenemos 5 heridos en total, ya 2 ante otros ladrados. Ya explicamos a los otros 3 que estamos esperando a ambulancia, que están a 2 cuadras, para derivarlos al hospital también. Desde el barrio Porteño de Núñez, Mauricio Polchi, AM750, derecha de información. Pelota. Escalón y elevará a la FIFA la lista preliminar del seleccionado argentino para Qatar 2022. El director técnico presentará hoy la nómina de hasta 35 futbolistas, que incluirá los 26 nombres definitivos para el Mundial programado del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Temperatura y sensación térmica de 18 grados, 4 décimas, cielo despejado en Buenos Aires, humedad 83%. Carolina Magri. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.paginadoce.com.ar Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Manteca y café, harina y palmitos, hierba, mermeladas, cacao, picadillo. Panteca, valla, arroz y armejas, sardinas y antú, choclo y lentejas. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Tránsito. Fueron un taxi y una moto en la 9 de julio a la altura de la avenida Córdoba y de Moras, Mano al Sur. Mientras tanto, atención a la ruta 12 por un choque por alcance entre un auto, un micro y un camión. Fue a la altura del kilómetro 108, Isla Talavera. Una zona de humo y niebla está cortada a la Mano al Sur. Hubo al menos 5 personas heridas en el operativo. La gendarmería está asistiendo al tránsito. Ya a partir del kilómetro 120, se generan casi 5 kilómetros de congestión. Mientras tanto, en Núñez, repetimos, choque fuerte, narralde y moldes, donde chocaron un patrullero, un auto particular que terminó volcado y, por supuesto, el tránsito totalmente cortado. Los servicios están circulando con los diagramas habituales. Y luego, Gabriel Mazaro, para la M750.